para el palito he cogido un trozo de cartón he cogido un trozo de cartón grande de 45 centímetros 42 43 centímetros 45 vale si quise hacer pelo muy muy largo yo le voy a hacer el pelo bastante largo si luego me sobra pues lo corto un cartón bastante grande y le he cogido y le he metido pues mirad le he metido unas 32 vueltas esta lana es bastante gordita si no le ponéis esta lana gordita pues en vez de 32 no sé meterle por lo menos unas unas 40 vueltas o así o 50 depende de cómo sea vuestra lana que la coleta quede gordita luego de todas maneras también se le pueden añadir a la trenza se le puede añadir más trenzas o sea que no hay problema por empalmar más pelo pero que de la sobre todo la coleta que de grande mira que os hagáis la idea esta es la cabecita de diez y medio y mirar el montonazo de pelo que tiene 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 bueno mucho mucho pelo pues nada pues mira yo le he cogido lo he atado aquí con la misma lana a él le pega un buen apretón y ahora lo estiro y lo voy a cortar la punta de abajo pues ya está mira ya lo tengo completamente abierto este tronito aquí se lo voy a quitar así que la vamos a poner aquí así vale 20 29 bien peinadita pues le vamos a poner el pelito aquí al echárselo así bastante para adelante y le voy a poner aquí un buen pegotillo así no es tan gorda la lana se lo cogéis así se lo pegáis así y mira ya le hace el montadito arriba vamos a pegarle por aquí vale así extendemos y lo ponemos así así que quede subido y así aquí se me ha quedado un poquito hay que aguantar un poquito más bueno pues ya está vamos a pegar ahora por atrás y hacemos exactamente lo mismo vamos pegando por aquí extendemos vale bien extendido no hace falta que ponga hay mucha así con los pegotillos ahora le tiramos el pelo hacia atrás voy a sacar de aquí si no y ya que lo tenemos así todo pegadito vale con esto así queda súper chulo con el flequillo bueno pues ahora vamos a hacerle vamos a meterle el hierro vale con una puntita de silicona ya lo sabéis extendemos y dejamos secar un poquito y vamos a ponerle ya la cabeza a nuestra muñeca que ya tengo unas ganas ya de verla que me muero me encanta esta muñequita bueno mira vamos a pegarle un tijeretazo así un poquito un pelín nada justo un agujerillo para que entre la el alambre cogemos nuestro palillito y aquí se refleja metemos el palillo y así con mucho cuidado vale con mucho cuidadito que hay hilos dentro pero son hilos resistentes pero hay que hacerlo con amor bueno mira ya lo tengo metido hasta el fondo y ahora vamos a meterle un montón de silicona venga va adentro la silicona y ahora sí que le deis que meter pero bastante y ahora metemos el alambre así así y así y ahora que le hemos metido bastante silicona vale vamos a dejarla que se seque bastante bien porque se tiene que quedar bastante bien agarrado y más esta cabeza que que tiene tanto pelo pero bueno con el alambre ya resiste bastante bien porque le hemos puesto un alambre bastante fuertecito venga vamos a dejarla reposar unos 10 minutitos mejor que os aguante alguien la cabeza y vosotros hacéis la trenza porque si no no veas es que es muy muy gorda es muy gorda no sé si quitarle un poco un poco de pelo porque es súper gorda bueno pues mira este lado se lo se lo vamos a girar así un poquito porque queda 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 la cara más bonita y vamos a hacer la trenza así no la apretéis mucho vale dejarla flojita aunque se vea más grande da igual porque la rapunzel tiene una trenza muy grande muy grande y muy gorda vais haciendo la trenza bueno y ya mira le llega casi le llega casi a las rodillas ya cuando llega aquí se la vamos a atar bien fuerte vale con un hilo fuerte y ahora pues mira lo le echamos hacia delante y mira en esta para que no se vaya así para atrás el pelo le vamos a pegar aquí una puntadita aquí así aquí que así también queda más bonita así con el pelito a la cara y esto pues se lo tapamos con una flor así vale que os quede así y así ya no se mueve de la cara vamos a pegarle otra más y ya con esta ya queda bien atado vale bueno pues este trocito del pelo ya queda aquí cogido este ya no se va esta parte vamos a levantarle el pelo veis mira que se levanta todo esto veis y queda todo esto al aire pues aquí vamos a ponerles unas tiras quieto así unas tiras de silicona para tapar todo esto así y que quede todo enganchado lo ponemos aquí todo el boldecito bueno pues mira he sacado todos los pelitos estos los he abierto todos así nos peinamos que quede así todo el pelo abierto y ahora lo voy a cortar lo voy a hacer un poquito de forma no mucha porque este se me ha salido ahí bueno luego lo pegaremos aquí con una flor y arreglado bueno voy a cortar así un poquito y ya está bueno le ha quedado una coleta super grande pero le ha quedado suave le ha quedado una coletita suave porque le hemos deshecho todos los todas las ganas luego le ponemos un buen lazo y mirad ha quedado una trenza super grande y super chula aquí un montón de flores que he cogido de tela de papel pues de todo lo que he pillado y ahora le voy a ir poniendo las florecitas así una para acá así todas pegadillas un montón de flores ¡Gracias! Música ¡Y lista! Nuestra preciosa muñequita Mira Hemos puesto florecitas Mira, muchas flores Esta es la trenza así por atrás Mirad Y luego también Si la queréis Girar así de este lado ¿Veis? También le he puesto unas cuantas flores Por aquí Para que se le vean flores por atrás Y por el ladito A ver si la queréis poner así de lado Que también queda muy chula Esta parte me ha gustado mucho de las florecitas Y ya está terminada Nuestra Rapunzel Bueno, espero que os haya gustado A mí me ha encantado la verdad Mi sobellina cuando la vea Bueno, me va a encantar Bueno, pues ya sabéis Que las pestañas Pegarlas con pegamento fuerte Yo las tengo que pegar otra vez Porque la silicona fría No pega muy bien Venga Voy a hacerle una foto Y ya terminamos este curso Venga, pues un besito Y hasta el siguiente video curso Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!